Las canciones que estamos tocando son todas las que forman parte de nuestro primer disco que se llama A la Luz, que salió en octubre del año pasado. La primera canción se llama Eso Pareciera, la segunda Sol. Esta que sonó recién se llama Desprender, la que viene ahora se llama Bajo la Luna. Desprender, la que viene ahora se llama Bajo la Luna. Desprender, la que viene ahora se llama Bajo la Luna. Bajo la Luna, que nos cuida como ninguna. Son de las luces que nos traen. Desprender, la que viene ahora se llama Bajo la Luna. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!